Oye, esto se titula como canción de hamaca Se siente uva como pa' meter las patas Con un gran pa' pausa Pandera blanca, música relax Y no es de Jamaica Depender uno del otro como psiquiatra y loco Si a ti con solito te llueve un piroco Este día no lo daña ni un aviso de huracán Quiero coger sombra mai, abajo un bonsai Sin Facebook, Twitter, ni celular Una playa solitaria Hijo a que buscarle un masaje Sin mano pa' mi espíritu y mi alma, mi negro Quítame del lado los mojigandas No estoy pa' ser mogero No estoy muy bien pa' huestir Y pongo a viajar a mi gente Barato igual que Spirit Está to' bien, está to' super fine Tranquilidad, espíritu, arsela así